El señor alcalde auxiliar, él es don Anacleto Cical, por lo que les pido un fuerte aplauso para el señor alcalde auxiliar. Señor alcalde municipal y su corporación, a las maestras de ceremonia, miembros del Pocore, y a las maestras que pueden acompañar para que los colegios creen, que los colegios consiguen ellos. Y a las maestras, un hijo muy especial, como siempre, el capín, pues, Cojoal, es muy bendecido. Y en Japón agradecer, Janina, a Dios, porque cumplir de después es inolvidable que para un rato van a inaugurar un paseo de adoquín más. Y de esta manera, yadaño Kikot, y como autoridades, y para que bien nuestra comunidad haya la más cordial bienvenida, ojalá que existan como en familia, y bienvenido siempre, y como se me está, yadaño Kikot, pues, con una emoción, la calma, en Cana, yadaño Kikot, porque en Kachet, se puede lograr un paseo más. Ya nos hace falta, un capirche poco, pero el esfuerzo con el jefe, creo que en Japón a la meta. Y de esta razón, yadaño Kikot, pues, parejo un ejre, y lo haré un calla, que es más cordial, bienvenida a Chihue, a nuestra calle, a nuestra corporación, y al público en general. Conojezta, canata, con una alegría para la alma, pues, haré al año Matyoshin, pues, para cumplir, y es bienvenido, para un jere, Harina Matyoshin. Gracias. Gracias. Gracias.